Música Nosotros somos un taller municipal y como tal trabajamos dentro del área de cultura. Trabajamos desde 6 años y la más grande tiene 79, o sea que abarcamos un espectro bastante grande. Estamos con una matrícula superior a 100 alumnos, entonces yo creo que ahí se ve muchísima diversidad. La pasta te permite expresarte, te permite un montón de aprender a tiempos que creo que en la sociedad de hoy nos cuesta mucho. La posibilidad de reformar, de jugar, pero creando creo que es una muy buena compañera. El propósito del taller es, si bien es creativo, ellos van elaborando sus piezas. Yo particularmente enseño técnicas, no hacemos todos unas piezas, las imágenes podrán mostrar que cada cual, me parece que es una de las cosas esenciales para una sociedad con tanto consumo y con tanto boicot de cosas ya preelaboradas, que cada cual encuentre su búsqueda conociendo las técnicas de trabajo. Música Es una taza que yo lo hice con choricito y le hice con un choricito muy grueso. ¿Y qué son los choricitos? Que vos lo pones pegando uno por uno y después forma la taza. Ah, che, ¿y te gusta venir acá? Sí. ¿Cuánto hace que venís? Dos años empecé. Hago animales, hago compotera, los patitos. A ver, contame. Bueno, este está comiendo bichitos, ¿ves todo? Y este está tomando agua. Estoy haciendo un auto. Música Yo hice mi secundaria en Concepción del Uruguay y ahí conocí a Susana Rasta en la escuela Ana Urquiza Victorica. Ella fue quien por primera vez me acercó al taller a través de una práctica. Cuando Altemio Alicio llega a Concepción del Uruguay, en el anexo viejo, ustedes recordarán del colegio que era al costado del Correo, creo. Ahí empecé a incursionar y bueno, tenía 18 años, o sea que estamos hablando de más de 35 años de trabajo, con algo que todavía hasta el día de hoy me asombra y que creo que ojalá uno pueda transmitirlo de la misma manera que gente grande como Altemio Alicio o como los Salvini de la Escuela Municipal de Concordia han sabido transmitir en mí. Música